El derrumbe fue de los tres últimos niveles de arriba hacia abajo y se reportan varios albañiles heridos, cuatro de gravedad. Personal de protección civil se apersonó en la zona, así como policías y bomberos para sacar de los escombros a quienes todavía permanecen ahí. Ambientalistas divulgan que harán llegar a las autoridades toda la indagación que tienen a la mano pues la obra está envuelta en un proceso legal y está siendo investigada por la PGR. Una obra envuelta en polémica que ahora se derrumba y no queremos imaginarnos de haber llegado un fenómeno ciclónico.